¡Gracias! 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 La fiesta ya se prendió Todos bailan sin parar Dile, one, two, three, four, five No se queden allá atrás Colombia Rock, Colombia Rock Colombia Rock, Colombia Rock Music, oh, 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 oh Music, oh, 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 oh Que viva Colombia, Lady Soca Los siete latinos, Lady Salsa Colombia, 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 Colombia Colombia, 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 Colombia Muy bien, señoras y señores, todo mundo con las manos arriba, arriba las palmas y aplaudiendo todo mundo Aplaudiendo todo mundo, eso es, arriba, arriba las palmas, ánimo, caballeros Colombia Rock, arriba, y repitiendo el coro, Colombia Rock, eso, Colombia Rock, otra vez, eh Colombia Rock, arriba las palmas, arriba las palmas, que esto se está grabando, vamos, eh Colombia Rock, así, arriba, eso, Colombia Rock, eh Colombia Rock Colombia Rock, arriba las palmas, 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 arriba las pal